Por sol que en diciembre haga, no sueltes la capa. Afrontamos ahora los últimos días del año. Además también afrontamos la llegada de la luna llena. Esta luna, que su máximo es el 27 de diciembre, a eso de la 1 de la madrugada, 1 o 2 de la madrugada, implica un cambio de tendencia aquí en España. Bueno, un cambio que aquí nos va a llevar a la inestabilidad, a la llegada de lluvias, a la llegada de borrascas y a adentrarnos más en el invierno. Esto supone dejar atrás este anticiclón que ha llegado con tanta fuerza, que ha provocado heladas y nieblas muy intensas, sobre todo en Castilla y León provocando así cencelladas. Rápidamente, para quien no sabe qué es una cencellada, pues es un ambiente que está completamente blanco, debido a que ha helado, y cuanto más fuerte, pues más se notará. Es decir, ha helado, ha habido, pues igual, menos 2 bajo cero, menos 3, menos 6, temperaturas bajo cero y además ha habido niebla. Por lo tanto, todas esas partículas de agua, todas esas gotitas de agua que se quedan, pues en todos los lados, debido a que hay niebla, se congela y por tanto, todo al amanecer está blanco, como si hubiera nevado. Pero bueno, pasamos de ese anticiclón a tener ahora borrascas que nos dejan una noche vieja de cambio. Un cambio hacia la inestabilidad. Hoy en el artículo de Es Noticias te contamos todo con detalle. Pero bueno, con la llegada de esta luna llena, llega un cambio, bueno, prácticamente en toda España, y así lo vamos a notar, pues eso, con la llegada de lluvias, pero también de más nevadas. Por lo tanto, más frío, y de esta forma nos iremos adentrando más en el invierno. Un invierno, que incluso aún no habiendo empezado, durante las primeras semanas de diciembre, ya mostraba muchas ganas de empezar, de traer mucha inestabilidad, mucho movimiento. Así se vio, por ejemplo, en Rusia, en Moscú, una nevada histórica, una nevada que hace 145 años no pasaba, asimismo como nevadas y fríos intensos e históricos en muchos puntos del continente europeo. Hoy en el artículo de Es Noticias, más información acerca de la noche vieja y principios de 2024.